¡Hola! Déjenme presentarles a una familia muy especial, la familia Cortés López. Miguelito es el hijo menor y es un niño de tan solo 10 años. Sandra es la hermana mayor y ella ya es un adolescente de 16. Pedro es el papá y Betty la mamá. Ellos viven en México. Esta familia nos ayudará a entender qué es la cultura de la legalidad y por qué es importante promoverla. Podemos decir que vivimos en una cultura de la legalidad cuando la mayoría de las personas, sean niños o adultos, 1. Conocen las normas para convivir en paz y las sorpresas. 2. Además, son capaces de rechazar los actos ilegales y no se vuelven cómplices. 3. Y finalmente, para hablar de una verdadera cultura de la legalidad, todas las personas debemos confiar en las autoridades y colaborar con ellas para que se resuelvan delitos y se haga justicia. Todos los días vivimos situaciones que representan dilemas y debemos tomar decisiones, desde la ropa que nos pondremos, qué camino tomaremos para ir al trabajo o a la escuela. Pero en lo referente a la cultura de la legalidad, el dilema está en tomar la decisión de respetar o no las normas y ser responsables de las consecuencias. 3. Es como cuando Miguelito y su papá iban en el carro. Se les hacía tarde para ir a la escuela y se pasaron un alto. No atropellaron a nadie, pero un policía los detuvo. Y sin palabra de por medio, Pedro le ofreció dinero para que los dejaran ir, un acto claro de corrupción. ¿No crees? 4. En otra ocasión, la familia Cortés López estaba en el súper y en un momento, Betty y Sandra vieron cómo se le caía la cartera al señor de enfrente y Sandra la recogió para quedársela ante la mirada de rechazo de su mamá. Este tipo de acciones, por pequeñas que parezcan, influyen para que exista o no la cultura de la legalidad, pues de cada uno de nosotros depende que las normas se cumplan. En estos casos, Pedro y Sandra decidieron entre distintos caminos y realizaron acciones en contra de las normas. Ahora regresemos en el tiempo y veamos las mismas situaciones, pero con decisiones y acciones apegadas a las normas. Una vez que el policía detuvo al papá de Miguelito, este le dice Papá, lo mejor era no pasarnos el alto. Hubiéramos salido más temprano para que no se nos hiciera tarde. Ahora tenemos que pagar la multa. El policía le dice a Pedro, aquí tiene. Lo de menos es que pague la multa, pero piense en lo que pudo ocasionar el pasarse el alto, además del ejemplo que le da su hijo. Asumir las consecuencias de nuestros actos y reflexionar sobre la importancia del respeto de las normas para el beneficio de todos, nos hace mejores personas para convivir en sociedad. Ahora pensemos en el caso de Betty y Sandra. Cuando ven que se le cae la cartera al señor que está frente a ellas, la recogen y se la regresan. El señor pone cara de asombro y les dice Gracias, qué bueno que todavía hay personas como ustedes. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Se imaginan si hiciéramos esto a lo largo de nuestra vida? Recordemos que para promover una cultura de legalidad no basta con conocer las normas e identificar lo que es correcto. También es necesario rechazar las acciones que van en contra de la legalidad. Pero lo más importante es que sobre las situaciones que se nos presentan a diario, tomemos decisiones y actuemos con apego a las normas. Entonces, ¿por qué es importante la cultura de la legalidad? Si quieres saber qué es el Estado de Derecho y por qué es importante apoyarlo y fortalecerlo, revisa nuestra siguiente cápsula. Por un México seguro, legal y justo, México unido contra la delincuencia.